Miren chicos hoy vamos a tocar un bonito tema que es un tema que todos los podemos hacer cosecha de vida ustedes saben que todo para el mundo andino para nuestros hermanos del campo todo tiene vida y con mayor razón las semillas las semillas es una gran variedad aquí en el perú es infinito pero con la modernidad se ha ido cambiando por ejemplo tenemos semillas orgánicas que nosotros con nuestros hermanos del campo con muchas personas que han ido han ido criando ahí está estas son las semillas del maíz y el maíz tiene una gran cantidad de variedades pero tenemos otras semillas que han sido procesadas por ejemplo estas albergitas estas albergitas ya no se pueden sembrar por más que nosotros le pongamos en agua en bajo tierra ya no pueden germinar porque porque ha intervenido la mano del hombre entonces hay muchas semillas que son inorgánicas por ejemplo los garbanzos nosotros a simple vista no podemos reconocer si esta si esta semilla es orgánica o inorgánica entonces qué hacemos tenemos que aprender a hacer germinados el tema es germinados chicos una de las actitudes el cual tenemos que desarrollar es nuestra responsabilidad nuestra responsabilidad es fundamental en este proceso porque está a cargo nuestro para que este trabajo pueda desarrollarse de inicio a final y otra cosa cuando ustedes todas las mañanas o todas las tardes observen sus plantitas van a sentir ese cariño que sale del corazón porque ustedes lo están observando porque ustedes lo están cuidando en otras palabras de día lo están criando para que después nos críen a nosotros esa es la vida yo te crío tú me crías chicos chicos en esta oportunidad vamos a germinar garbanzos y lentejitas garbanzos y lentejitas ahora el profe martín nos va a explicar cómo es el proceso de germinados con lentejitas muy bien ahora vamos a germinar lentejitas para eso vale va a separar media tacita de lentejas que la han comprado en la bodega del frente de su casa un poquito más muy bien ahí tenemos más o menos un lentejitas luego armamos el caño y ella va a llenar con agüita la jarra donde va a ser su familia ya está muy bien y ahora va a pasar a llenar toda la lentejita en la jarra a vaciarla estamos en el día cero así que como la jarrita no tiene tapa le vamos a poner una servilleta que tenemos en nuestra cocina limpia y seca y lo vamos a poner en un lugar para que pueda reposar la lentejita nuestros lentejitos han reposado toda una noche así que lo que ahora vamos a hacer es botar el agua y jugar prácticamente a los teléfonos los 5 gramos el agua y tenemos todas las hereditas las meras y estas las las dejamos reposar hasta mañana día 3 Vemos como estaba mi semilla Y ahora lo que voy a hacer es Enjuagar Y ahora lo que voy a hacer es Y ahora lo que voy a hacer es llenarlo Y ahora le empezaron a salir las semillas Va cambiando Ahora vamos a enjuagar Y lo dejamos nuevamente hasta el día siguiente Y ahora lo dejamos Y ahora lo dejamos